Todas las gráficas, las amemos o las odiemos, son una herramienta esencial para la economía. Si ya eres todo un experto, eres libre y puedes saltarte a este video. Solo daré un repaso muy básico. Ok, repite después de mí. Las gráficas son sencillas. Yo puedo hacerlo. Todo lo que necesito es contar. No, de verdad. Después de todo, solo es una línea con números, pero como lo que queremos es ver la relación entre las cosas, necesitaremos dos, una horizontal y otra vertical, para poder contar dos cosas al mismo tiempo. Pero la buena noticia es que solo necesitaremos el lado positivo, ya que es muy raro tratar con números negativos, por lo que solo nos quedaremos con una recta horizontal y otra vertical. Estas dos líneas nos van a ayudar a medir lo que está pasando entre dos variables. Ahorita les llamaremos X y Y. Si X y Y se mueven juntas, o sea, si las dos incrementan o decrementan juntas, será una relación positiva o directa. Por ejemplo, si en lugar de X tengo el número de cienes que la profesora da a la clase de economía y en lugar de Y tengo el número de estudiantes inscritos en el semestre, entonces la maestra si nunca pone un cien, los estudiantes nunca se inscribirán a su clase, por lo que tendrá muy pocos estudiantes. Pero en cambio, si pone muchos cienes, la maestra tendrá muchos alumnos inscritos en su clase. En este ejemplo, se puede ver que hay una relación positiva entre el número de cienes y el número de estudiantes que se inscriben a su clase. Ahora, si X y Y se mueven en direcciones opuestas, o sea, si una cae y otra crece, entonces habrá una relación negativa o inversa. Por ejemplo, si en lugar de X tengo el número de reprobados y en lugar de Y tengo el número de alumnos inscritos en la clase, entonces, si la maestra reprueba a casi todos, nadie se inscribirá a su clase, porque ¿quién se va a querer inscribir a la clase si todos reprueban? Pero si en cambio no reprueba a nadie, muchos estudiantes van a querer inscribirse a su clase. En este ejemplo, se puede ver que hay una relación negativa o inversa entre el número de reprobados y el número de alumnos inscritos. Hay otra posibilidad de cómo X y Y se comporta cuando son constantes o independientes. Por ejemplo, si en X tengo el número de estudiantes inscritos en la clase de economía y en Y tengo el número de gatos que yo tengo, aunque se inscriban uno o dos, siempre voy a tener dos gatos, por lo que se puede observar, en el ejemplo anterior no se muestra ni una relación positiva ni negativa, por lo que tiene una pendiente cero, ya que el número de gatos no cambia, mientras que el número de estudiantes sí aumenta. Ahora piensa en algunos ejemplos de cada uno para practicar. Próximo capítulo, costo de oportunidad. CREATED USING PALTOON